Clases de Fashion Mechacillo Say hi Toma Oye, así no me la coja ¿Estás grabando? No, sí, yo estoy grabando Esto se llama colegio Girls' View Los baños, otra plaza Los posters Los compañeros de hace la tira de años ¿Cuál fue el año pasado? Bueno, esto fue el 2007 A ver, uno feo Mira Me van a tomar por loca La biblioteca, los tofeos, esas mierdas que tienen aquí Qué miedo da ese tío La entrada Que están gritando, qué miedo da Nuestro calendario Nuestro calendario No es un calendario ¿Qué ves tú y me? Y ya está.